Los municipios indígenas que celebraron eventos masivos no serán sancionados porque los usos y costumbres no lo permiten. Esto a pesar de que está vigente el decreto número 846 en el periódico oficial, que prohíbe aglomeraciones por la pandemia del COVID-19. En el caso de los municipios indígenas, no son sancionados porque ellos se manejan por usos y costumbres. La sanción económica para ellos no aplica. Ahí, cuando todo servidor público toma posición de un cargo, promete cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que ya derivan. Si no se cumplen, la sociedad se lo reclama. Y si se cumple, pues también la propia sociedad se lo premia. En tanto que municipios como Chiapa de Corzo, donde se celebró la fiesta grande y en repetidas ocasiones hubo aglomeraciones, y San Juan Chamula, donde hubo conciertos, el funcionario arremetió que pusieron en riesgo la salud de la población. El caso de los municipios de Chiapa de Corzo y de San Juan Chamula y otros que hicieron eventos masivos ponen en riesgo a la población más con esta pandemia del Omicron. Lo que nosotros hicimos fue un recordatorio de lo que ya marca la ley. ¿Y en estos casos quién deberá sancionar? En el caso de COVID-19, la autoridad competente es la Secretaría de Salud, porque es una pandemia. Sobre los municipios que se rigen por usos y costumbres, dijo que en caso de que hubiera un brote por COVID, lo que aplica es una sanción, pero ciudadana. En el caso de que ahí brote alguna situación por el COVID-19, la propia sociedad se los va a reclamar, aún siendo autoridades tradicionales. El 21 de enero, Protección Civil emitió un comunicado donde informó que estaba prohibido realizar eventos masivos en Chiapas, y que antes, quien deseara hacerlo, debía solicitar por escrito la anuencia del Comité Estatal para la Seguridad en Salud. Al respecto, indicó. El boletín de prensa no limita lo que marca la obligatoriedad de la ley. La ley está vigente y su desconocimiento no los hace, digamos, alguien que desconozca el marco de la ley, o que viola la ley, no le trae ningún beneficio. Es decir, hay que apegarse al marco jurídico para salvaguardar la integridad física de las personas. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.